Mi nombre es Aradí, tengo 20 años, vengo de Cancún, Quintana Roo. El día de hoy voy a leerles la mente. ¡Ah, qué buena onda! Soy mentalista e ilusionista. Me gusta mucho hacer actos muy visuales, utilizar espadas, jaulas... A mí nunca nadie... ¿Nunca nadie? ¿Me puede leer la mente a mí? Yo te leo la mente en caliente. No, no, no. Yo como que veo que estás como pensando en un chico. No voy a decir quién, pero como que... Traigo algo que les va a hacer volar la cabeza, los pies y, si quieren, todo el cuerpo. ¿Tienes talento? Mucho talento. Para empezar, yo quiero contarles algo. Mi mamá es fanática de la música y eso a mí me hace muy feliz. Le pedí que escribiera 100 cantantes distintos, yo los recorté y los puse en esta bolsa. ¡Ay, 100! ¡Wow! Luis, te voy a pedir que me ayudes, por favor. Vente para acá. Claro que sí, claro que sí. Te voy a pedir que tomes un papelito y lo leas en voz alta. No veas la bolsa, solamente sácalo. Así no, cualquier papelito. Cualquier papelito. ¿Y lo leo? ¿Cuál te tocó? Belinda. Belinda. Ok, ahora por último te voy a pedir que tomes el bueno. ¿Estás listo? ¿Este es el bueno? Este es el bueno. Solamente toma uno. El que yo quiera. El que tú quieras, elígelo. Muy bien. A mí, esto... No hay trampa, no hay trampa. Eso, muy bien. Ahora saca la mano. Le voy a arruinar el truco, don Chetuaera. Mire. Saca la mano y este no lo leas en voz alta, solo déjalo en tu mente. Te voy a pedir que pases de este lado. Traje conmigo este blog que me va a ayudar a dibujar la predicción. ¿Están listos? Vamos allá. Pepe Garza. Pepe Garza. Dice bola. Yo sé que esto no tiene sentido. No tiene sentido. Pero como lo dije en un inicio, aquí está la predicción. A ver. ¿Qué? Caray. ¿Qué? Ahora sí, por primera vez me puede decir cuál es el cantante que elegiste. Qué fuerte y esa bola. Pepe Aguilar. Pepe Aguilar. Te voy a decir que es algo que me sorprendió a mí, mi querida Celia Lora. Es lo siguiente. No la adivinada del papelito. La sacada de la bola de villano. No manches, ¿es de veras? A ver, ¿la puede tocar Luis o nosotros? Sí. Es más, si quieren hasta le puedo hacer así una chuza. No. ¿La gusta tocar? No creemos en mí. No, no, sí. Espero que les haya gustado mucho. Mucho, mi amor. Sí, me gustó. Te doy el pase. A ver, ¿en qué está pensando Don Cheto, pues? No, no estoy pensando. Eso, dijiste que te ibas a meter en nuestra mente. ¿En qué está pensando Don Cheto ahorita? Sí. Celia Lora. La netacita, ¿por qué te parecias a ella? Ana Bárbara, ¿en qué está pensando ahorita? Yo creo que es en lo que te vas a cenar el día de hoy. ¡Qué linda! ¡Hoy cena, Pancho! Le va a dar el pase y compártelo. Yo sí le doy el pase. Eso. ¿Se lleva cuatro pases entonces? Sí, sí, sí. Muy bien, vente conmigo ya. Sí, Cesarita. ¡Vale la bola! A que usted no notaba lo que yo estaba pensando Don Cheto. En mí, si ella dijo que en lo que te iba a cenar, estabas pensando en mí, baby. Baby. Te vas a atascar como lo que eres. Sí, cómo no. Ay, ay, ay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!